Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti Señor Los fariseos se confabularon para buscar la forma de acabar con Jesús. Al enterarse de esto, Jesús se alejó de allí. Grandes multitudes lo siguieron y lo sanó a todos. Pero Él les ordenó severamente que no lo dieran a conocer para que se cumpliera lo anunciado por el profeta Isaías. Este es mi servidor a quien elegí, mi muy querido en quien tengo puesta mi predilección. Derramaré mi espíritu sobre él y anunciará la justicia a las naciones. No discutirá, no gritará y nadie oirá su voz en las plazas. No quebrará la caña doblada y no apagará la mecha humeante hasta que haga triunfar la justicia y las naciones pondrán la esperanza en su nombre. Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos amigos, esta lectura del día de hoy, ¿verdad? Que tiene ese tinte de Isaías, Isaiano, digamos, del profeta. Eva Peña, Andeyar o Beru, Andeyar, siempre es una relectura, Andeyar, volver a leer todo el Antiguo Testamento y presentar cómo Jesús está cumpliendo en su misma vida, en su misma persona, toda la profecía, todo lo que Dios promete al hombre. ¿Cómo hagas tú? Tú tiple, ya está enseñando, tú tiple plenamente. Y entonces, Jesús cuando se da cuenta que ahí vienen y parece que están queriéndole hacer una trampa, confabular contra Jesús porque quieren acabar con Él. Jesús tampoco no es que se queda ahí y dice, sí, abenme, vengan aquí, vengan, llevenme, matenme. No, Jesús también, como decían otros lugares del Evangelio, Jesús también es astuto, también como una serpiente, ¿verdad? No se va a dejar ahí maltratar ni nada de eso, sabiendo bien cuál es su misión, lo que Él tiene que enseñar, lo que Él tiene que predicar. Y así Jesús se aleja, dice. Y como siempre, las multitudes que le acompañan a Jesús, las multitudes entonces que están allí con Jesús para escucharlo, oírlo, cuál es tu Evangelio, va, Él ande propuesta, va, Él ande, urua, ñan, de eñan, de hinchara. Y es así que Jesús, además de predicar, le dice, va sanando a los enfermos. Ahora, Jesús siempre insiste cuando dice, no les dieran a conocer. Jesús no quiere que la gente le conozca, así que todo el mundo. Pero no es solamente porque los fariseos lo están buscando y están confabulando, sino que Jesús lo que no quiere es que la gente venga simplemente por el milagrerismo. ¿Ya entiendes por nada que veas? Si yo creo que veas, porque el milagrerismo, opeago y se ina llevan, ¿nyande yaeca? Añande, yaya posee, o el seguimiento de Jesucristo, simplemente porque ñanemonguerata de una manera mágica. Y este es el gran problema que nosotros también tenemos en nuestras religiones. Las religiones mal entendidas normalmente, entonces, buscan a un dios fetichero, milagrero, mágico. No, el seguimiento de Jesucristo no tiene un criterio mágico, sino que el seguimiento de Cristo tiene un criterio de adhesión, confianza, plenitud, trabajo personal. Es un trabajo y es una conversión del alma, del corazón y de la mente. ¿Qué es lo que yo puedo hacer para que Dios verdaderamente actúe por medio de esa encarnación, por medio de ese trabajo, por medio de ese accionar que estoy haciendo? Y aquí, cuando está diciendo que estas grandes multitudes los seguían y los sana a todos, él les pide que entendieran este aspecto, esta predilección, entonces, de Dios también para con nosotros. Después viene la frase importante, ¿qué quiere decir el adherirnos a Jesús? ¿Por qué nosotros vamos a adherirnos a Jesús? Este es mi servidor a quien elegí, mi querido, mi muy querido, en quien tengo puesta mi predilección. Con esto el Señor Dios nos está diciendo todo, ¿verdad? Nada, veis, este es el centro. ¿Por qué el evangelista está escribiendo esto? Porque justamente existían problemas, algunos quieren mirarlo a Jesús simplemente como un profeta, que viene, que habla, que dice algunas cositas, o para huevo. No, aquí entonces ponemos en la boca de Dios Padre justamente, ¿cuál es el álbum? Ahí está la lección. Y además es mi muy querido en quien tengo puesta mi predilección. Y por eso ahí vienen las consecuencias y va a terminar así, derramaré mi espíritu sobre él y anunciará la justicia a las naciones. Y con esto se subraya lo esencial, el hecho de que el Señor derrama su gracia sobre su ungido, eso nos tiene que animar a nosotros queridos amigos, queridos hermanos, para vivir también nuestra vida cristiana. Porque teniendo el espíritu del Señor, ¿Qué cosa? La justicia de Dios. Que así sea.